Dos de las mayores aerolíneas del mundo van a probar en el aeropuerto londinense de Heathrow el funcionamiento de vías rápidas de acceso para los pasajeros que lleguen totalmente vacunados contra la COVID-19. Se trata de las aerolíneas British Airways y Virgin Atlantic que crearán estos fast track, como se llaman en inglés, para los pasajeros procedentes de Atenas, Jamaica, Nueva York y Los Ángeles. Los viajeros podrán comunicar de forma electrónica el estado de su vacunación antes de embarcar en el avión, lo que les permitirá, si han completado la pauta completa de inmunización, entrar por unos carriles rápidos, evitando las largas colas que se forman en los controles sanitarios. El proyecto se pondrá en marcha en medio de las peticiones del sector aéreo para que el gobierno británico elimine la cuarentena que se impone a los pasajeros procedentes de países clasificados en ámbar por la situación de la COVID, como ocurre con España, lo que supondría un importante empujón para el sector turístico. Gracias. 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 Gracias.